Pues se hacen casi unos 500 kilos de alimento, de unidades, dependiendo del grosor, pues pueden salir hasta 15.000 y 16.000 unidades, más o menos. Pero se venden todas, ¿no? Sí, se venden todas. O sea, cada hermano se le dan dos docenas y el resto se ponen en venta en el puesto y generalmente en el mismo día 16, que son las vísperas, pues casi se quedan vendidas. Quedan para por la mañana y el día de San Antón muy pocas. La mayoría del día de San Antón ya no hay. Los últimos cuatro o cinco años es que se han acabado, se han acabado de salir. Cuéntanos, lo que se hace es, el día anterior, se echa lo que es la matalaguba en agua. Lo comeremos con los garbanzos y cosas de esas, una especie de semilla, para que hagan. Luego ya se prepara lo primero la masa, con una lógicamente, la matalaguba, aceite, vino blanco, sal, lleva azúcar también, lleva manteca, lleva varias excesas que se le echan y tal, y ya se hace lo que es la masa. Luego de la masa se pasa varias máquinas de estas que las van afinando y cuando ya están, en una medida más o menos de unos 6, 7 milímetros más o menos, o sea, cuando llegan a una medida de un centímetro, pues ya se pasan, se pican todas, con una máquina que se le pican para que no se queden gotas, y ya se empiezan a hacer con los moldes de la misma forma de escaridad que hay en el centro del caude de San Antonio. A partir de ahí se le da huevo, huevo con una brochita, y luego la azúcar y los anísimos. Una vez que ya están una tirada de bandeja grande en un carro, pues se meten en el horno, están unos 20 minutos o una cosa así, y se siguen haciendo. Y luego ya a partir de ahí, una vez que ya se han enfriado el carro, una vez que ya han salido, ya te enfrias, se empiezan a embolsar, embolsas de docena. Las bolsas las hicimos nosotros hace unos años, tenemos ya nuestra propia bolsa con el emblema de la hermandad, con la, como dicen, mandan hoy todo lo de consumo y todo eso, con la, con la receta y todo eso, y bueno, pues para guardarlas a la vida. Ya el último y tercer día lo que se hacen son las bolsas de docenas, que son las que se le dan a los hermanos. Y esa es la labor. Cuando acabemos hoy, entonces se está haciendo la última tirada, nos tomamos una tapita aquí entre, entre todo, una especie de merienda, y a las ocho y media de la tarde, en las nueve o cuatro, estamos en nuestra casa, tranquilamente.